Hola, estás en el canal de Poemas del Alma. Soy Tesnehuén y hoy te traigo un poema de Gabriela Mistral que se titula Desolación. Te invito a suscribirte al canal, a dejarnos un comentario y espero que disfrutes del poema. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir intensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierras donde no están los que no son míos. Sus hombres, de ojos claros, no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar me desciende vencida. Hablan extrañas lenguas y no la conmovida lengua que en tierras de oro mi pobre madre canta. Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa. Miro crecer la niebla como el agonizante y por no enloquecer no encuentro los instantes. Porque la noche, porque la noche larga ahora tan solo empieza. Miro el llano extasiado y recojo su duelo que viene para ver los paisajes mortales. La nieve es el semblante que asoma a mis cristales. Siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella silenciosa como la gran mirada de Dios sobre mí. Siempre su azahar sobre mi casa. Siempre, como el destino que ni mengua ni pasa descenderá a cubrirme terrible y extasiada. Gracias. Gracias.